¿Cuándo empezaste? ¿Tu mamá te dijo vas a ir a patinar? ¿Viste a alguna chica patinando? Mis abuelos me insistieron. Bueno, ¿ahora estás participando en concursos de patín? En competencias y estoy en tercera vez. ¿Y vos? Yo también estoy en tercera vez. Y contame cómo salieron en la última competición que hicieron. En la última yo salí cuarta en la escuela y en libre salí tercera. ¿Sabés cuántos premios se trajeron? No, sé yo. 21. 21. ¿Tu nombre? Paola Lindemann. ¿Y tú? Cirla de las Islas Meliucas. Vos estás medio acomodada con la profesora, ¿no? Sí. Bueno, tenés algo más para contarme vos, por ejemplo, ¿por qué patinas? Porque mis compañeras empezaron a patinar y yo quería patinar, entonces me acercé al club. Bueno, ¿y la profesora dónde anda? Allá. Vení Didi. Didi, contame, ¿qué hacen los chicos? ¿Por qué están haciendo pareja ahora los chicos? Porque el año que viene quiero empezar a presentar parejas mixtas a nivel competitivo, a nivel provincial. ¿Y la profesora cuándo va a patinar? Y la profesora va a hacer una presentación final con los chicos a fin de año. Bueno, yo quiero que, para despedirnos de esta nota, para ver, para creer, todos saluden a esa cámara que está ahí. ¡Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!